Bueno, agradecemos a Adriana Pérez, que nos llamó, nos dio el nombre de su niño, Victoria Michelle, Almadelia Herrera, Rosa María García Vallejo, Evelia Navarro, también María Teresa Olvera, estamos dando los nombres, obviamente, de la mamá, Evelia Navarro, ya lo había comentado, Almadelia Herrera de la Cruz, Israel del Toro, y Susana Navarro, gracias por sus llamadas, y vamos a ponerlas, las demás en una tómbola, en un. Una urna. Una urna, y ahí vamos a ir poniéndolas de todos los días, las que están participando por esta cuatrimoto. Sí, porque se va el el viernes. ¿Cómo ves nuestro regalo? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Incluso también debíamos de pedir un silloncito porque no sé si les había comentado. Ay, ya no sabías. Pero este sillón. He hecho no, no, no soporta a mi ejercitado cuerpo. Nos podemos cambiar, ya les he dicho. A ver. Sí, 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 sienta. No, no te creas, estamos bien. De verdad, y Mayra se pone ahí, no hay ningún problema. No, no, Mayra, por favor. A ver. No, 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 la próxima semana. No, 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 la próxima semana tráiganme un un sillón. Fíjate, estamos consintiendo y no quieres. Híjole. Híjole. Fíjense que para. Mira, te vas a quedar hasta allá. Para consentirnos. Ya casi me voy de la sala. No, no, por favor, pásate. Muchas gracias. Permítenos, como si estuvieras en tu programa. Hombre. Fíjense que el día de hoy les voy a recomendar libros para niños. Hoy sí son para niños. Hoy sí, porque la otra vez. Y tenemos dos paquetes de regalo. El primero es lo que Olivia encontró y el segundo es Luna de Gatos de Gis. Estos dos son de la Secretaría de Cultura, Jalisco. Son libros que vamos a darle a niños como de dos años en adelante, ¿de acuerdo? El otro es doce cuentos para quererse más. O sea, son cuentos para fomentar lo que es, pues, las relaciones bonitas en la familia, entre los hermanos y todo eso, ¿no? Ese es un paquete. El otro también es el de la Secretaría de Cultura, lo que Olivia encontró, la Luna de Gatos de Gis. Ojo, no porque sea Gis usted vaya a pensar, porque ya aquí vi a una persona que volteó y, ¡gis para niños! No, es, está muy tranquilo, habla de su gato. Gis tiene un gato y tiene hijos, acaba de tener un hijo hace poco, entonces se humanizó, casi parece humano, tiene sentimientos y escribe para niños, ¿sí? Y es muy bueno. Y entonces, el paquete lo completa este libro que dice Manual de Cine para Niños. Y es, ¿cómo es el cine? ¿Quién lo lo inicia? ¿Cómo se crea una película? Toda esta información que para un niño, pues, le resulta interesante. Esos son los regalos. Muy bien, muchas gracias por los regalos. Y los vamos a regalar la próxima semana, ¿no? Que empieza, empezamos también con el Día de las Madres, ya estamos en mayo, la semana que entra, entonces para ellas, para las mamis que quieren ponerse a leer con sus hijos, va a ser un buen regalo. A ver, a las mamás le vas a regalar de los libros para los niños. Para que se ponga a leer con el hijo. Se fijan como, qué bárbaro, a la mamá regálale algo. Eso va a ser después. Ya para el día del padre, al día del padre le vas a regalar algo para que le regale a la mamá. Bien. El lunes se va, punto. Muy bien, Mayra, gracias. Ok, entonces son dos paquetes infantiles. Muy gracias. La recomendación son, los libros que estamos presentando, uno de los que regalamos de Planeta, Planeta Juvenil y de la Secretaría de Cultura, tienen la característica del papel reciclado y orgánico en la mayoría de estos casos. ¿Por qué? Porque los libros son de tapadura, están a color y pueden ser chupados. Ahí sí tienen que ser muy resistentes. Tienen que ser muy resistentes. No, los niños sí los mueren de la soledad. Sí, 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 es parte del juego. Entonces, por eso es este tipo de libro. Le voy a recomendar lo que fue la Universidad de Puerto Rico, sacó esta serie, se llama Igualitos, y en esta serie de Igualitos, por ejemplo, este libro, se llama Mi Silla de Ruedas. Y entonces es una niña que no... Mayra, ¿quieres dejar de estar jugando con mis libros? No, tú eres. Entonces, esta niña habla acerca de cómo se siente ella en una silla de ruedas. ¿Qué tan extraño es tener una silla de ruedas? ¿Cómo juega una niña en su silla de ruedas? ¿Qué ve? ¿Qué desea? ¿Cómo podemos tratar con una niña así? Entonces, esto es muy interesante porque es la niña, por medio de este libro, quien nos explica. Aquí hay otro. Ah, mira, este está muy padre. Mi hermanito es autista. Y eso es algo que, pues, obviamente, no es fácil. Si nosotros recordamos, el autismo, pues, tiene poco que realmente le hemos prestado atención, ¿no? Antes era el niño berrinchudo, el que no querían tratar, el que guardaban por ahí, olvidaban. Y, sin embargo, el autismo es una condición que afecta destrezas, que afecta la comunicación. Y aquí nos dicen cómo tratar a un niño con autismo, qué es el autismo, y cómo funciona una familia cuando haya un niño autista. Acabamos de pasar el día del autismo, ¿no? Sí, y es algo muy bueno porque está la Universidad de Puerto Rico hace esta serie y nos muestra, pues, que las universidades también pueden meterle dinero a un buen libro. No no estás. Y esto habla con un niño que perdió a un ser querido. Se fue. Se fue el papá, se fue el abuelo, la tía que lo cuidaba. Este, hay fotos, hay recuerdos, pero ya no está. Y hablan del manejo de las emociones. Exactamente. O sea, no solamente del problema emocional por el que atraviesa al niño, sino cómo manejarlo. Sí. Cómo salir del del problema. Sí, nos habla de una forma muy clara y muy sencilla para el niño. Entonces, esta serie igualitos de la Universidad de Puerto Rico es muy buena, la podemos conseguir en diferentes librerías. Esta es increíble. Es así como pensando en mí. Soy gordito. Este niño sabe que es gordito, hace ejercicio, pero también le queda claro que tiene cierta genética, ciertos huesos, y hasta donde su autoestima puede ser tratada con esto, ¿No? Entonces, el gordito. Son temas cotidianos. Que iniciando con un libro puedes profundizar como papá, que la obesidad, que las personas con discapacidad, el autismo. Sí. Y luego, la autoestima. O sea, así soy, así soy. Yo soy chino, aunque estoy en un salón de lacios, pero pues yo soy chino, y tal vez me critiquen, pero soy chino, ¿No? O tal vez soy el moreno, y todos son güeros, o soy el güero, y todos son morenos, pero bueno. Y así soy, sí, tal vez soy un chaparrito, ¿No? Este, así soy, y nos lleva a pensar en, en cómo tratar con los niños cuando hay diferencias, y cómo el niño puede afrontar esas diferencias. Entonces, eso es, cuando queremos tratar y enseñar algo para niños, la serie igualitos de la Universidad de Puerto Rico, una de esos buenos trabajos que, que vale la pena seguir. Y, el otro es Jerónimo Stilton. Estas son aventuras. Un ratón que es periodista, y que anda metido en todo, y que quiere saber qué pasó con la desaparición de los gatos, desaparecieron los gatos, y entonces, hay que ir a buscar qué les pasó a los gatos, ¿No? O alguien se robó el brillante queso de no sé dónde, y hay que ir a hacer esto. Entonces, son series también, españolas, que han tenido muchísimo éxito, y que traen aventuras, usted puede estar contándoselo a los hijos, sobre todo, y lo puede leer usted, se puede reír, créame, se va a reír, no cabe duda que la mejor forma de enseñarle a leer a nuestros hijos, pues es que nos vean leer, ¿No? Así es, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y aquí están, ese es uno de los paquetes. Sí, regálanos cuando quieras, ¿Eh? Cuando tú quieras. Ahora para el día del padre lo regalamos, ¿Eh? O sea, les traemos los niños para el día del niño, pero el día del padre, el día del padre está bien. Yo te agradezco mucho. Sí, yo también. Y el próximo martes te esperamos y ojalá nos traigas otro regalo. Les voy a tener un regalo para las madres. Para las madres. Sí. Para que lo regalen el día del padre, ¿De acuerdo? Bueno, así es esto. Gracias. Gracias, Daniel y Emilio Pacheco, y nos vemos en ocho días. Corro en cuanto quiten la cámara porque van a volar almohadazos. Dijiste que es muy patente, ¿Verdad? Está para durar, aguantar. Vámonos a la pausa, vámonos a la pausa, pero corre, corre, vamos a la pausa. No, no, no.